No sé lo que piensas, me tienes dando vuelta Te vas y regresas, me daña la cabeza Yo no sé qué me da, qué me pone tan mal Y te quiero probar, de nuevo Y por un ratico Me quito el corazón y te lo dejo Pa' ver si así te hago sentir lo mismo Esta vaina que al verte me da Que me da, que me da, que me da Y por un ratico Te vi volví a caer como un pendejo Si ya te había olvidado, no me explico Esta locura que al verte me da Que me da, que me da, que me da Que me da, que me da Si ya estaba bien, ma ¿Por qué te fijaste? Me había acostumbrado a la vida sin ti Ahora sí suena el cel Pienso que llamaste Y yo aquí pensando No puedo ni dormir No sé qué me da, qué me da, qué me da Tú estás en otra liga Mami, no hace falta que lo diga Mami, no hace falta que lo diga Tú estabas loca por mí y ahora es al revés No sé qué me da, qué me da, qué me da Tú estás en otra liga Mami, no hace falta que lo diga Y por un ratico Me quito el corazón y te lo dejo Pa' ver si así te hago sentir lo mismo Y esta vaina que al verte me da Que me da, que me da, que me da Y por un ratico Te vi y volví a caer como un pendejo Si ya te había olvidado no me explico Esta locura que al verte me da Que me da, que me da, que me da Que me da, que me da No sé qué me da, que me da Oh, now it's time to play You move me like the wind blows As night becomes a day I know you want to go slow Well, I don't know But rocking is the true road Hear me when I sing You're just like me You hit me like a drummer Play cards and I will strum Sing out and I will come Come, come, come Oh, reggae, you're the one Once you tried to leave me Once you tried to leave me Said I was on my own Music won't deceive me, no I won't be alone I won't be alone I know you want to go slow Well, I don't know But rocking is the true road I don't know you want to go slow I don't know you want to go slow I don't know you want to go slow